Fue una noche de furia para este cantante, nueve de la noche, pleno barrio porteño de Villurquiza. Villurquiza, exactamente. Y lo que pasaba era que atropellaba, se llevaba puesto un vehículo. Primero la moto, ¿no? Claro, parecía ser el único hecho, pero antes se había dado con una moto un par de 15 minutos antes. Una genera smash 110 centímetros cúbicos. Nada grande, digo, para tener en cuenta. Ahí está, Facu, lo que vos decís. La primera moto se ve perfectamente. Tiene paso, tiene paso el hombre. Viene por la derecha, exactamente, tiene paso. El auto de Kaleb venía muy rápido, pero no solo que lo atropella, lo tira, sino que no para. Claro. Y esta es la indignación que tiene la gente también. De hecho, te voy a contar una anécdota, me decían hoy. Mientras iba el Same a atender a este joven de 38 años que manejaba esa moto chilera, enseguida le dan el aviso y escuchan, 15 minutos después, escuchan que había otro accidente a pocas cuadras. No entendían lo que pasaba, un atropellado, pero acá está el atropellado. No, no, un nuevo atropellado. Claro, claro. Es casualidad, cuando empiezan a hablar, pero ¿cómo? Es el mismo auto. Y ahí se dan cuenta. ¿Por qué? Porque vieron al chico de negro que va a atender al de la moto. Es el testigo principal. Dice, es un auto, un Audi negro. Además es un Audi porque la verdad que es fácil identificar. Claro. No hay, digo, mil, no es como los autos más chiquititos que tal vez Facu lo puede decir. Déjame saludar a Alejandro Chipola, que es el abogado, ¿sí? El abogado de este hombre que ha tenido una noche tremenda. Doctor Chipola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Facundo Pastor lo saluda? Hola, ¿cómo te va Facu? No, no soy el abogado. Ah, bien. Ya le dije. No, no, no. Pero lo conoce bien porque es amigo de Legante. Usted sabe bien quién es Caleb Di Massi. Caleb. Digo, por ahí para instruirnos un poco, porque si bien sé que es muy popular en un sector, sobre todo de la juventud, hay mucha gente que no lo conoce. Sí, lo conozco. Es una persona muy cercana a Elegante. La verdad es que vi la situación y la verdad es que me estuve informando, pero no sé cómo quedó caratulado. No sé si como tentativa de homicidio o lesiones, no sé. Y todavía no lo indagaron. Está claro porque está en la caidía. Por ahora lesiones graves. Lesiones, sí. No lesiones, perdón. Ahora tenemos lesiones y tenencia de estupefacientes, pero hasta ahí. No, porque lo que puede llegar a suceder es que se lo impute por conducción temeraria. Sí. Y ya hubo un caso similar, si no me acuerdo, de un muchacho de la comunidad gitana. Sí. Hay que ver el tema de la pericia y la velocidad. Que fue a juicio. Sí. Y se le aplica también tentativa de homicidio. Claro. En el caso del chico de la comunidad gitana, había atropellado a una mamá y a su nene que venían de comprar de la farmacia y el nenito falleció. Pero era... Pero... No, sí, ahí se le puso el homicidio, pues tentativa de homicidio también. Claro. Pero era lo mismo. No era, era sino el tema de las velocidades. Ah, perfecto. No sé qué velocidad vendría, pero vi el accidente sorprendente. Claro. Es impactante y es impactante como en el caso de la moto se intenta dar la fuga, Alejandro. Bueno, se intenta no. Se da. Se da la fuga. Mirá, mirá. Y después se intenta dar la fuga en el otro caso, ¿no? Mirá que es la auxilia, el señor que cruza la calle. Sí, va a tener un gran problema. Gran. Ya tiene, creo que tiene un gran problema. Hay que ver ahora la justicia qué es lo que decide hacer, porque hoy nos encontramos ante muchas causas mediáticas, creo, que dan ejemplo a la sociedad de cómo actúa la justicia, ¿no es cierto? Y de ahí el mensaje que tiene la sociedad. Ahora, hubo un doctor, y Facu, y de paso lo compartimos, y le preguntamos al doctor si esto va a influir o no, porque él en abril chocó en la autopista del oeste contra un patrullero también, y ya tenía ese antecedente. Ahí lo vemos. Y ahí pasó exactamente lo mismo, alta velocidad, termina chocando, termina dando vueltas varias veces y también destruyendo casi su auto. Digo, el hecho de tener esta causa, ¿también puede de alguna forma agravarle la situación con este antecedente? A ver si el doctor Chipola llegó a escuchar el doctor Chipola la pregunta que hacía Lili. Sí, sí. Ah. Sí, sí. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ahora sí, ahora sí, doctor. Ahí tiene un problema que hay que ver cómo se finalizó ese expediente y si finalizó. En el caso que haya sido por una suspensión de juicio a prueba se debería revocar y reabrir nuevamente, y si no, no va a poder gozar de ese beneficio. Pues son dos jurisdicciones diferentes. Claro. Ah. Y aparte es un mismo precedente, vehículos, todos similitudes. Sí. Ahí... No sé, hay que ver si le devuelven los autos o los decomisan también, porque la gente también tiene que saber que la ley misma dice que en el caso de la conducción temeraria, el Estado se apropia del vehículo. Sí. Bueno, acá... Así que es muy probable que no se lo devuelvan más. Ah, ah. Bueno, en el tema de la autopista del Oeste, él quedó muy herido, había quedado muy lastimado y él mismo dijo, me salvé de milagro, hice un posteo, tengan en cuenta esto que me pasó, pero evidentemente se lo dijo a los demás, pero no lo cumplió. Pero hay una novedad de último momento, es que lo inhabilitaron, doctor Ifacu, te lo cuento ya ahora, lo inhabilitó la Agencia Nacional de Seguridad Vial a conducir por esto que usted decía, por la conducción temeraria, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como también el Ministerio de Transporte de la Nación... Perdón, de la Provincia de Buenos Aires. A ver, repetí, Lili, repetí esta información porque es un dato de último momento. A ver. Inhabilitaron a Caleb Damacy a conducir por la actitud temeraria que mantuvo hoy por los hechos que ya conocemos, tanto en Capital Federal, porque esto lo hace la Comisión Nacional de Seguridad Vial, la agencia, perdón, nacional. ¿Tenía licencia? ¿Lili o manejaba sin licencia? Acá le habla de la... ¿Lo inhabilitaron para manejar? Sí, sí, lo inhabilitaron para manejar. Hoy había dudas con respecto a la licencia, la verdad que no se pudo corroborar, veremos si su abogado lo puede corroborar, si tenía la licencia vencida. Acá lo que está diciendo es que queda inhabilitado para conducir. ¿Por qué? Porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial así lo determinó por su conducción temeraria y por todo lo que vimos de estos dos hechos sucesivos y además el querer escaparse. Y además esta aplicación también se va a aplicar en la provincia de Buenos Aires, es decir, esta inhabilitación. Por lo menos es la inhabilitación para conducir. Bien. Esto es lo que dice. Le agradezco al doctor Chipola. Doctor, gracias. Vuelvo con Leo Godoy en vivo en la Alcaidía, donde está detenido. Leo. Bien, ahí, Facu. A ver, detalles que van surgiendo hasta el momento de lo que es la causa y que van certificando situaciones que ya...